¡Feyman Viale! ¡Una guerra escandalosa! Eduardo Feyman y Jonathan Viale son dos periodistas de renombre de nuestro país. Todos los conocen, pero lo que la gente no conoce hasta hoy es el enfrentamiento puertas para adentro entre ambos referentes del periodismo. Eduardo le habría hecho un planteo a Johnny. ¿Se bloquean los invitados? Vayamos por partes. Lo que van a ver a continuación fue el último pase. Ocurrió el pasado viernes. Bueno querido, abrazo. Chau, buen fin de semana. Igualmente. Hasta acá se ven dos profesionales que se tratan cordialmente y hacen el famoso pase. Pero veamos qué pasaba días atrás en el último. Primero viene Johnny allí en la estratosfera. En la estratosfera viene Johnny que es el líder absoluto. ¿Cuál es el programa que más mide en esta señal? Más realidad. El de Johnny Viale, viejo. El mejor. Estratosfera. Después está el tuyo. No. Me parece a mí, o Eduardo está más caliente que una pipa. Claro, ¿cómo no va a estar caliente si la pica entre él y Johnny viene de hace rato? Te dejo con un último dato dos cosas muy graves. Y 26. ¿Cómo? Perdón. Yo no veo el reloj desde acá. Bueno, por eso. Anda mirando el reloj, viste, porque después aparece. No, porque Johnito es el que hace. Ay, le salió la... Podés creer, podés creer. No, Johnito. ¿Quién es Johnito? ¿Quién es Johnito? ¿Quién es Johnito? ¿Me contás? ¿Qué estás hablando? Johnito es el líder. Johnito es el líder. Johnito es el líder. Johnito es el líder. Están muy concentrados algunos o algunas o algunas en el tema de la justicia. Muy concentrados. No, si me vas a hablar en idioma, inclusive me levanto y me voy. Listo. Pero quiero saber... 27. Chao, hasta luego. Esperá, y lo del avión iraní... No, porque yo divido por dos y medio y vos dividís por medio. Entonces es medio complicado. ¿Vos dividís por dos y medio? Horas. Ah, ahora entiendo. Estás aprovechando de mí. Pero me encanta aprovechar. Sí, ya lo sé. Bueno, me quedó lo del avión iraní. Ya me di cuenta que yo soy tu esclavo. ¿Dónde es que nace esta bronca entre Feynman y Vialet? Bueno, acá había una rispidez acumulada incluso desde el año pasado. Cualquiera que conoce la cocina de un programa de televisión, de un canal de televisión, de una radio, sabe que hay como una competencia implícita entre las producciones. ¿Qué quiere decir esto? Hay una puja por los invitados. Lógicamente es parte del código. Bueno, hay productores más rápidos, otros que usan ciertas artimañas para primeriarle el invitado al otro. No es que la producción de Johnny Vélez le robaba o Johnny le robaba el invitado a Feynman, sino que le ganaba de mano. Bueno, eso le molestaba porque Feynman decía, vuelvo al ejemplo de Milley, que es abstracto, no fue el problema Milley, pero, por ejemplo, Feynman llegaba a su producción y decía, quiero hacer a Javier Milley. Recordemos que él está antes en la grilla. Quiero hacer a Javier Milley. No, no. Hablaba con la gerencia y decía, no, no se puede Milley porque ya lo cerró Johnny Vélez. ¿Por qué le pones cara? ¿Por qué le pones cara? Porque eso que le pasa a él le pasa al 99% de los programas radiales de la República Argentina.